muy buenas noticias para los fans de dragon ball daima se ha desvelado de manera oficial la fecha de lanzamiento anticipada para el capítulo 1 de este nuevo anime de akira toriyama y es que el primer episodio de daima se proyectará el día 6 de octubre te lo cuento todo a continuación en primera instancia el anime se estrenará en japón a través de fuji tv para el capítulo 1 tendrá al parecer un preestreno exclusivo en un evento llamado dragon ball daimatsuri este es un evento que sólo tendrá lugar en japón y además no se retransmitirá en línea sino únicamente presencial también conocido oficialmente como centro internacional de exposiciones de tokio es un centro de convenciones ubicado en odaiba bahía de tokio no lejos de la sede de fuji tv el estreno de dragon ball daima tendrá lugar durante una jornada dedicada al anime denominada dragon ball daimatsuri en japonés matsuri significa fiesta y el juego de palabras con daima es bastante obvio y por ende dragon ball daimatsuri será un evento íntegramente dedicado al lanzamiento de dragon ball daima será también una especie de día de lanzamiento del anime que celebrará los 40 años de dragon ball de hecho ya se reveló el logo que lo analizamos en breve toda la información también se puede encontrar en la página web oficial durante este día 6 de octubre en el tokio big side el primer capítulo de dragon ball daima no será el único contenido destacado todas las grandes marcas de la franquicia de dragon ball estarán presentes también tal y como se muestra en este programa de dragon ball daimatsuri a continuación de 10 a 11 y 15 de la mañana en horario japonés será la presentación mundial de dragon ball daima esto con invitados especiales como masako nozawa uno de los aspectos más destacados de este preestreno será la presencia de masako nozawa la voz legendaria de goku nozawa quien ha sido una parte integral del éxito y la popularidad de la serie de dragon ball será una invitada de honor en este evento su participación añade un nivel de emoción y prestigio ya que los fans tendrán la oportunidad de verla en persona y escuchar sus pensamientos sobre el nuevo proyecto la presencia de nozawa destaca el compromiso de los creadores con la tradición y el legado de dragon ball el daimatsuri no sólo servirá como un punto de encuentro para los seguidores de la serie sino también como una plataforma para celebrar la evolución de la franquicia la oportunidad de ver a dragon ball daima en primicia permitirá a los asistentes ser parte de un hito importante en la historia del anime con el entusiasmo que rodea el evento es de esperar que el preestreno se convierte en un tema de conversación entre la comunidad de fans generando así un amplio debate sobre la nueva serie y su dirección creativa de 12 a 12 y media será una pequeña exposición de dragon ball sparking cero seguramente aquí veríamos el trailer final de sparking cero ya que tengamos en cuenta que el videojuego sale para todo el mundo el día 11 de octubre de 1 a 1 y 30 tendremos una exposición de dragon ball super divers el proyecto que reemplazará a dragon ball heroes de 2 y 15 3 y 15 se vuelve a emitir el primer capítulo de dragon ball daima de 4 a 4 y media habrá una pequeña exposición del juego de cartas de dragon ball super card games de 5 a 5 y media una exposición de dragon ball z dock and battle y dragon ball legends y de las 6 a 6 y 30 habrá una repetición del primer capítulo de dragon ball daima en medio de esta celebración los espectadores podrán encontrar zonas dedicadas de juguetes y actividades de ocio con una exposición de mercandising de dragon ball además se ofrecerán sesiones de experimentación sobre modelos plásticos muchos eventos estarán disponibles para el público relacionados con dragon ball incluyendo este preestreno mundial de dragon ball daima reuniones y stand de juegos y mucho más por supuesto si bien no todo el mundo podremos ver el primer capítulo en este preestreno ten por seguro que de alguna manera u otra el episodio 1 va a terminar siendo filtrado después o al menos algunas partes de este capítulo el evento se llevará a cabo el día 6 de octubre a las 9 de la mañana en horario japonés lo que vendría a ser 5 de octubre para latinoamérica y contará con la presencia de distinguidos invitados como por ejemplo masako nozawa la voz oficial de goku gohan goten bardock y otros actores más que todavía no han sido revelados se trata de un evento completamente gratuito pero al que lamentablemente sólo se puede acceder al público mediante invitación según anuncia la cuenta oficial de dragon ball daima si no tienes una invitación no puedes ingresar a la página oficial de dragon ball está realizando también algunos sorteos desde su web ofreciendo un máximo de dos entradas que se pueden solicitar en persona un primer sorteo permite la gente una entrada al daimatsuri con asientos para admirar la escena y esta lotería ya está disponible en la página web y el período de solicitud es del 31 de julio al 27 de agosto los ganadores serían anunciados el próximo 31 de agosto más adelante se hará un segundo sorteo más el cual sólo permitirá obtener una entrada al daimatsuri y se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre mientras que los ganadores se revelarán el día 18 también te comento que ya salió el nuevo logo del 40 aniversario de dragon ball y es una impresionante celebración visual de la icónica franquicia en el diseño la palabra dragon ball se destaca con un vibrante rojo color con un sombreado negro que le da un toque de profundidad y dinamismo este uso audaz del color es un guiño a la energía y la vitalidad que han caracterizado a la serie desde sus primeros días la tipografía elegida para el texto es elegante y moderna reflejando la evolución de la franquicia mientras mantiene la esencia clásica que los fans han llegado a amar el número 40 central en el logo está en un tono naranja que presenta un degradado sofisticado evocando una sensación de calidez y entusiasmo este detalle no sólo resalta el importante hito del aniversario sino que también juega con los colores emblemáticos de la serie el degradado añade una sensación de movimiento y crecimiento simbolizando la longevidad y el impacto duradero de dragon ball en la cultura pop la inclusión de la cara de shenlong en el logo añade un toque de magia y misticismo al diseño shenlong el dragón que concede deseos es un símbolo profundo dentro del universo de dragon ball la imagen de shenlong en el logo no sólo rinde homenaje a los elementos más queridos de la serie sino que también sirve como un recordatorio visual del impacto que dragon ball ha tenido en sus seguidores a lo largo de cuatro décadas en conjunto el logo del 40 aniversario captura la esencia de la serie y celebra su legado con una combinación de colores vibrantes y un diseño significativo en otras noticias se han revelado los controles de sparking 0 estos serán los controles estándar y clásico del juego si elegimos la opción clásica tendremos exactamente los mismos controles que alguna vez tuvimos en burukai tenkaichi 3 de la playstation 2 incluso los choques de poderes serán moviendo el análogo una y otra vez sparking 0 ofrece a los fans una experiencia de lucha única al incorporar dos opciones de control distintas los controles estándar y los controles clásicos la opción estándar está diseñada para aprovechar al máximo las capacidades de las consolas modernas con controles intuitivos y optimizados que permiten realizar combos y movimientos especiales con mayor fluidez